Bueno, como ustedes pueden observar, en realidad voy a hablar poco de Superman, es más que todo un título con catch. Lo que pueden ver aquí, digamos, es una figura, la figura esta es un mapa de la Antártida. Esta es una técnica que también viene de rayos X, de la cual nosotros no vamos a hablar, que es una técnica de determinación de texturas. Cuando hice esta figura que está aquí en el fondo, mostrando la Antártida, también muestra la República Argentina en esta vista, y se ven aquí también las Islas Malvinas. Esto lo presenté en un congreso donde había un conjunto de ingleses, poco después de la Guerra de Malvinas, y entonces esta componente, porque se habla de componentes en texturas, era la componente Islas Malvinas, que ellos llaman Forkland. Les dije que era una componente pequeña, pero importante, en nuestro mapa de la figura de polos del hemisferio sur. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de rayos X? Bueno, todo el mundo sabe, alguna vez se ha hecho alguna radiografía, y eso es la aplicación de rayos X en su forma, como vamos a ver, si se quiere, más primitiva. Los rayos X son ondas electromagnéticas, están ubicadas en el espectro electromagnético, un poco, un poco bastante, digamos, más arriba que la luz visible, que está aquí. Después vienen ultravioletas, cosas que nosotros ya no vemos, y después aparecen rayos X con distinta energeticidad, por así decirlo, antes de los rayos gamma, digamos. Entonces la idea es ver qué es lo que se puede hacer con rayos X para explorar materiales. Ustedes saben que los rayos X son altamente penetrativos, son, como les decía, una radiación similar a la luz visible, pero difieren en la longitud de onda y en la frecuencia. Es un fenómeno ondulatorio de naturaleza totalmente distinta a la del sonido. El sonido necesita de un medio para propagarse, la radiación electromagnética ustedes saben que no, que se puede propagar perfectamente en el visible. de hecho, algunas de las aplicaciones de radiación de rayos X son implementadas únicamente en el vacío, por suerte muchas de ellas son posibles en aire, pero muchas de ellas tienen que implementarse en el vacío y todavía funcionan, digamos, a pesar de que no hay un medio para transmitir. ¿Cómo se producen? Bueno, si ustedes calientan un cuerpo, ese es el invento, ¿no es cierto?, de Edison, de la lámpara incandescente, ustedes emiten luz, ¿está bien? Si ionizan un gas, obviamente producen en un tubo fluorescente, por ejemplo, ya se empieza a luzar cada vez menos a través de los LED, el producto de la aparición de los LED, quiero decir, pero si ustedes calientan un gas, producen fluorescencia, fenómenos del estado sólido también producen energía electromagnética, y en forma natural el sol y las estrellas con fusión termonuclear producen luz, y algunas de ellas producen rayos X en abundancia. Entonces, como son mucho más energéticos, ustedes necesitan mucha mayor temperatura, ¿está bien? Entonces algunas estrellas son particularmente proclives a emitir rayos X, pero la pregunta es, ¿nosotros podemos producir rayos X en la Tierra? Sí, obviamente, artificialmente, con la invención de los tubos de rayos X, en 1895 por Wetzel, son accesibles los rayos X en la Tierra. ¿Qué son los rayos X? Bueno, cuando ustedes aceleran, por ejemplo, un electrón, ¿está bien? Un electrón puede pasar cerca de un núcleo, hacen impactar sobre un sólido, sobre un líquido, sobre un gas, pero preferiblemente sobre un sólido, porque entonces tienen muchos átomos, el electrón interactúa con el campo electromagnético de los electrones que están dando vuelta alrededor del núcleo, y de esa interacción aparece una cosa que se llama radiación de frenado, y ustedes van a tener rayos X que se llaman rayos X blancos, en el sentido de que se trata de rayos X que tienen una gran dispersión de longitud de ondas y de energía, eso no quiere decir que sea como la luz blanca, pero se llaman blancos porque hay una distribución más o menos uniforme. En realidad hay una distribución que no es totalmente constante en función de la energía o de la longitud de onda, pero es blanco en el sentido de que hay una gran distribución y no hay una longitud de onda específica. Entonces esa es una manera de conseguir rayos X, es la más usual, digamos, en el caso de radiografía, porque yo necesito muchos rayos X, después vamos a ver algún detalle. En el caso del efecto fotoeléctrico, este es otro modo de interacción que ustedes ya pueden conocer, si vienen rayos X en este caso, o rayos de cualquier longitud de onda de radiación electromagnética, lo que ustedes hacen es emitir un electrón. Entonces acá lo que vemos es que hay una gran, digamos, ida y vuelta entre electrones y fotones, de rayos X o de luz visible o de luz intravioleta, todos esos fenómenos son conocidos y son utilizados por la técnica actual, una celda fotovoltaica es muy conocida para la generación de energía a partir de los fotones del Sol. Bueno, en el caso de los efectos fotoeléctricos producidos por rayos X, digamos, lo que se logra, digamos, excitar son los electrones más profundos. En el caso de radiación fluorescente, o sea, lo que está ocurriendo es que yo puedo arrancar un electrón interno, en el caso de este estamos arrancando el más interno, y lo que se produce es que cae un electrón, o sea, a los átomos en general no les gusta tener, por razones cuánticas, no por gustos personales, no les gusta tener órbitas vacías. Entonces lo que ocurre es que generalmente cae un electrón de órbitas superiores y esa caída de electrón se produce con la emisión de fotones, que depende de qué órbita cae. Los fotones tienen distintas longitudes de onda y esos fenómenos de fluorescencia también son útiles en forma habitual para aplicaciones tecnológicas, vamos a ver algunas. Bueno, el escáter de Oye es un fenómeno que se usa también en algún tipo de espectroscopía, pero no lo vamos a ver nosotros. Y después hay otro tipo de colisiones, por ejemplo, cuando se produce la colisión de un fotón X con electrones que están levemente ligados, aparece una cosa que se llama colisión Compton, que produce un cambio de la longitud de onda, digamos, o sea, hay un montón de interacciones entre rayos X y electrones en las órbitas electrónicas que pueden ser utilizados para distintas técnicas. Todo esto comienza justamente con Röntgen, cuando en 1895 inventa el tubo de rayos X. Estaban jugando, estaban jugando con tubos, era la época de la electrónica, entonces, bueno, buscaban, digamos, tríodos, tetrodos, digamos, un montón de aparatos al vacío donde se aceleraban electrones, se los hacía impactar en algún lado, y lo que se conseguía, digamos, era la emisión de algo que no se sabía muy bien de qué se trataba. En el caso de los tubos de rayos X, lo que tenemos es un filamento, ese filamento se calienta y lo que aparece es una nube de electrones que pueden ser acelerados. Esos electrones acelerados se los hace impactar contra un blanco, un blanco metálico en general, obviamente, y esos impactos lo que producen es la emisión de rayos X. El principio es similar al tubo de rayos catódicos, nada más que lo que se utiliza, digamos, son impactos de mayor energía sobre blanco metálico y no el impacto de los electrones sobre la pantalla de los viejos televisores, digamos. Actualmente creo que ninguno de los alumnos acá debe probablemente tener en su casa un tubo de rayos catódicos para ver televisión, pero es posible que sí, que existan. Yo tengo uno, pero en principio ya se usan cosas más modernas de estado sólido, digamos. Bueno, este es un tubo moderno, antes se hacían de vidrio, ahora se hacen metálicos, cerámicos, se consigue mayor eficiencia, por supuesto, cada vez que se consigue mayor eficiencia los tubos pasan a ser más caros. Este es un tubo de cobre, o sea, lo que quiere decir es que el blanco donde impactan los electrones y arranca electrones es de cobre. Este tubo es una cosa común, digamos, en la tecnología actual. Duran entre 3.000 y 15.000 horas, digamos, depende de la suerte que uno tenga. Son enfriados a agua, o sea, que hay que enfriar ese lugar donde golpean los electrones, porque si no hay mucho calentamiento. Y justamente ese calentamiento hace que, en realidad, este método de generar rayos X sea muy poco eficiente. Solamente el 1% de toda la energía que se usa para generar rayos X, de toda energía eléctrica, básicamente, que se usa para generar rayos X, es realmente convertida en rayos X. Todo lo demás se va en calor, o sea que cualquier equipo de rayos X es un gigantesco calefactor al que estamos tratando permanentemente de enfriar para que no se funda, y el 1% de la energía que le colocamos vuelve en forma de rayos X. Entonces, ¿cuáles son los rayos X que pueden interesarnos? Bueno, en realidad, digamos, cuando uno golpea un blanco metálico con electrones, esos electrones pueden venir con la suficiente energía como para arrancar electrones internos de las órbitas más internas, y eso hace que esos electrones obviamente dejan las capas internas total o parcialmente vacías, y eso hace que los electrones de capas superiores tiendan a caer para llenar ese vacío que ha sido creado por el impacto, o sea que aparece un electrón eyectado por el impacto, y lo que ocurre entonces es que electrones de capas superiores tratan de volver a llenar ese vacío. Estos electrones están en órbitas con energías absolutamente definidas, o sea, por cuestiones, digamos, de la física microscópica, física cuántica, física atómica, digamos, que no vienen al caso, estas energías no pueden ser cualquiera, están determinadas en cualquier átomo por 10 cifras significativas, digamos, o sea, son energías que están muy muy fijas, y por lo tanto, esta caída, digamos, electrónica nos va a producir un fotón de rayos X con una energía absolutamente definida. Entonces, si uno mira cuál es el espectro que uno puede esperar cuando hace impactar electrones sobre materiales metálicos, va a encontrar primero lo que se llamaba la radiación de frenado por el frenado de los electrones en todo el campo electromagnético remanente de esa nube de electrones montado sobre una, este es en el caso de que las que caigan son las líneas L que se llaman, o sea, de las capas L, montado, o sea, este sería el campo, perdón, el espectro de la parte de radiación de frenado y estos que están acá son los picos que se corresponden, digamos, ya sea que tengamos un tubo de molibdeno o un tubo de cobre y estos son los picos que se corresponden justamente con esas transiciones energéticas entre capas superiores y las capas más internas de la estructura atómica. Entonces, muchas veces estamos interesados en esto, muchas veces estamos interesados en esto, si tenemos una radiación muy, muy amplia de luz blanca que sería la de frenado, nosotros podemos tener algunas aplicaciones que son diferentes que cuando nos dedicamos a utilizar estos picos en particular y tratamos justamente de borrar o de eliminar, digamos, la luz blanca, lo que sería el background blanco, digamos, porque queremos algo bien, bien sintonizado con una energía particular. Entonces, bueno, esos procesos se pueden hacer, se le colocan filtros, esos filtros tienen una absorción selectiva de modo tal de que uno puede eliminar esta radiación blanca y quedarse con picos que permiten, digamos, tener una radiación prácticamente monocromática, o sea, hay aquí un delta de lambda, pero es una es una una energía monocromática muy, muy, muy sintonizada y hay problemas con lo que se llama alfa 1, alfa 2, o sea, que hay dos productos de la espina, aparece un doblete acá que está, que hace que este pico sea un poco más ancho en general, pero bueno, eso también se puede filtrar y uno quedarse con alfa 1 para experimentos muy, muy precisos en determinación, por ejemplo, de parámetros de celda en cristales, pero en principio uno puede tener un pico acá bastante sintonizado para la mayoría de las aplicaciones de la ciencia de materiales así genérica sin entrar en detalles sobre aplicaciones mucho más precisas que pueden hacerse por supuesto. Entonces estos equipos son equipos los que generan rayos X también son equipos de laboratorio que vienen en distintas en distintos modos de operación en general dependiendo de la aplicación que queremos hacer. Entonces lo principal es que nosotros queremos generar rayos X y esos rayos X van a ser utilizados con distintos objetivos. Este es un equipo por ejemplo que está aquí es un equipo que ya tiene unos años ahora tenemos uno un poco mejor que es un Empiria esto era fabricado por Philips ahora lo hace Panalytical y Panalytical se ha transformado en Permo Fisher así que bueno todo esto va cambiando y hay otros modos de generación otros modos de generación que han sido producto justamente de la ingeniería entonces hay dos aplicaciones de rayos X una de las aplicaciones de rayos X es utilizar los rayos X para analizar para analizar materiales y otra aplicación de los rayos X es hacer ingeniería para hacer equipos para que hagan rayos X entonces la máquina más fabulosa que se ha creado digamos para generar rayos X es un equipo de radiación sincrotron ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros hablábamos de la interacción de electrones con la materia? bueno que los electrones son rápidamente desacelerados o absorbidos por otros electrones de modo tal de que se produce la emisión de un fotón bueno si yo tengo un haz de electrones acelerado y lo súbitamente digamos lo acelero o lo desacelero por la misma razón que hacíamos de mencionábamos de lo que se llama la radiación de frenado estos electrones van a emitir fotones y si esto está bien sintonizado si este conjunto de magnetos o de campo electromagnético están bien sintonizados yo puedo sacar acá fotones de rayos x a medida que los electrones avanzan esos fotones de rayos x pueden estar sintonizados con una gran brillantez y con una con una gran monocromaticidad entonces el problema es que yo tengo que tener electrones acá altamente energéticos tienen que estar acelerados tienen que estar acelerados en general en vacío porque si no los electrones ustedes saben interactúan muy fácil con el aire entonces tienen que estar acelerados en vacío y esas cosas no son baratas entonces este es por ejemplo el sincrotron de brasil el primer sincrotron que tuvieron en brasil es un sincrotron que tiene digamos unas dimensiones del orden de los 100 metros digamos una cosa así lo que tenemos aquí es un acelerador primario después se se coloca digamos el as de electrones a girar en este en este anillo y cada una de estas salidas que ustedes pueden ver acá es un equipo es un instrumento o sea los electrones aquí están girando en algún punto digamos se produce esta generación de rayos X y estos rayos X pueden ser utilizados para montar distintos experimentos en estos brazos laterales para que vean la escala de este equipo aquí tenemos una ex becaria actual investigadora de Concep Natalia que estaba haciendo una pasantía en este instrumento ahí en Tampinas y lo que pueden ver digamos es la escala humana que tiene este instrumento este instrumento es por supuesto mucho más grande que un instrumento de laboratorio de rayos X ¿está bien? esto es el proyecto del Sirius y esto es el Sirius esto ya es un poco más grande ¿está bien? es un equipo que tiene las dimensiones de una manzana más o menos ustedes pueden ver acá la relación del tamaño de los autos y aquí tienen todos los hangares pequeños donde la interacción fíjense que antes estaba todo abajo del mismo techo ahora esto es tan grande que ya los laboratorios donde salen los distintos bases ya no se pueden poner debajo del mismo techo sino que se van agregando como cosa adicional en los laterales del laboratorio ¿está bien? bueno y después lo pueden hacer más grande todavía entonces tenemos equipos que aparecen y que tienen la escala de una ciudad ¿está bien? fíjense esto es en Hamburgo hay otros en el mundo yo este que he visitado durante bastante tiempo y fíjense que aquí el AS tiene el tamaño de ya casi una ciudad y aquí tienen un edificio donde se montan los laboratorios ahora hay uno nuevo acá que es otro P34 y lo que tenemos aquí es un AS que tiene este AS que aparece acá este amarillo de electrones que giran y en algunas partes del AS uno monta el laboratorio donde se producen las súbitas desaceleraciones que permiten tener rayos X que permiten hacer experimentos hay otros túneles en este laboratorio ustedes ven que esto está metido adentro de la ciudad de Hamburgo y tienen tamaños razonables entonces ya ahora las líneas tienen este tamaño cuando ustedes están adentro de ese edificio que les mostraba las líneas tienen este tamaño adentro de ese laboratorio este es un edificio también que ha sido terminado actualmente ahí estamos con mis socios en Petra 3 y esa es la escala ahora que tenemos fíjense que antes estaba todo el sincrotron adentro del mismo edificio ahora lo que están son los bloques de hormigón cuando se hizo esto se necesitó tanto niobio que hubo que decuplicar la producción de niobio de Alemania eso también es un aporte de los rayos X a la ingeniería porque se produce una cantidad de insumos importante este es un Wiggler o sea lo que ustedes tienen acá digamos es una este un método para producir esas y este es un ondulador un método para producir esas súbitas aceleraciones y desaceleraciones que le permiten tener rayos X estas son las distintas las distintas líneas acá van los electrones uno circula acá adentro y en cada una de ellas se producen rayos X como para hacer experimentos ustedes tienen acá una ingeniería importante o sea que tiene que ver no con los rayos X sino con la ingeniería que se necesita para producir rayos X para ir de una punta a la otra necesitamos monopatines yo no porque soy muy malo con monopatines pero los jóvenes van y vuelven con monopatines a lo largo del laboratorio y mientras adentro digamos ruge el sol en términos energéticos afuera se congelaba el helva y caminábamos arriba del lago bueno esta y lo que se llama la brillancia que es una cantidad de energía por principalmente o sea aparte de ser por unidad de superficie es por milirradian o sea lo que necesitamos es que los rayos X tengan poca divergencia o sea no solo que tengan digamos una alta intensidad por unidad de por unidad de área sino que tienen que tener poca divergencia y esa es la la carrera en la fabricación de de rayos X de alta energía ahora uno dice bueno tiene uno tiene rayos X que tienen una longitud de onda mucho más pequeña entonces si yo puedo ver algo con microscopios de luz por qué no hago este microscopios de rayos X esa sería una de las aplicaciones que uno podría pensar bueno hay una gran dificultad en hacer microscopios de rayos X los hay pero en principio digamos es muy difícil porque tiene una característica muy particular y es que tienen que este tienen una interacción con la materia que el índice de refracción digamos de los rayos X está es negativo en algún sentido digamos o sea necesitamos para concentrarlos fíjense lo que es esto esto es una lente para concentrar rayos X entonces la lente para concentrar normalmente ustedes la conocen es una lente ¿está bien? que es convexa y esto fíjense que estamos utilizando una lente cóncava para concentrar rayos X bueno aún con todo el esfuerzo estas son lentes fíjense que cosa extraña son metales con agujeros se utilizan para hacer lentes se pueden obtener buenas imágenes ¿está bien? este es otro tipo de lente es una lente de Fresnel pero la resolución no es tan buena ¿está bien? o sea fíjense que nosotros estamos hablando de 0,1 micrones o sea 100 nanómetros ustedes escucharon hoy a Conrado que la resolución de imágenes que se obtiene por electrones es mucho mejor entonces es muy difícil hacer microscopios de rayos X que tengan alta resolución entonces ¿qué es lo que pasa con eso? bueno lamentablemente la visión de rayos X de Superman no es de verdad entonces el título era solamente para atraerlos no es posible que un ojo genere rayos X ustedes ven el trabajo que nos da generar rayos X o sea tendría que tener Superman tendría que tener un enfriador de ojos altamente eficiente para que no se le fundan digamos o tendría que tener un acelerador de partículas interno y aparte de eso está el problema de que está basado toda esta cuestión de Superman viendo con rayos X está basado en la vieja en la vieja idea de que para ver las cosas el ojo emitía un rayo de luz que iba golpeaba y volvía ¿está bien? entonces esto no tiene nada que ver con la realidad ni siquiera de la visión de luz electromagnética visible o sea lo que utilizamos es la luz que emite el objeto que estamos viendo o que rebota producto de que la está emitiendo el sol por ejemplo y rebota sobre el cuerpo aquí Superman emite sus propios rayos X una cosa totalmente absurda pero bueno en las novelas actuales sigue utilizando esa tecnología supongo que lo habrá conseguido pero bueno como se trata de radiación electromagnética la aplicación más simple digamos de los rayos X es hacer sombra o sea el cine el cine más primitivo justamente era hacer sombras con luz ¿está bien? entonces uno pensaría bueno puedo hacer sombras al estilo de las sombras chinescas y efectivamente con rayos X yo puedo hacer sombras como es altamente penetrante yo puedo hacer sombras que son las típicas radiografías y de esa manera puedo obtener detalles internos de los objetos y esta es una aplicación ingenieril puede ser una aplicación ingenieril esta es la mano de mi hija Bárbara o puede ser una aplicación médica que es justamente la radiografía común y corriente las radiografías se han digamos perfeccionado de modo tal de poder utilizar tomografías de rayos X donde se pretende de alguna manera dar la imagen tridimensional pero esa imagen tridimensional se sintetiza con un software utilizando imágenes alrededor del cuerpo que se está tratando de visualizar y todo eso digamos está tratado con software o sea no es un microscopio de rayos X que permite ver las tres dimensiones de un cuerpo ¿está bien? bueno entonces ¿para qué se usa? bueno técnicamente o sea los ingenieros junto con por ejemplo los antropólogos pueden ver momias ¿está bien? aparte de ver jarrones pueden ver piezas arqueológicas para ver el grado de los defectos que están ocurriendo dentro de estas piezas entonces la primera aplicación es la radiográfica una espada por ejemplo para ver cuál es la capa de corrosión para ver si uno toma una espada de esta y le saca toda la capa de corrosión a lo mejor me quedo sin espada entonces lo primero es saber si vale la pena hacer la restauración o directamente la tenemos que guardar en la vitrina así y no tocarla porque apenas la toquemos nos quedamos sin alma metálica y se fue al diablo la pieza arqueológica otra cosa que se puede hacer es controlar obras de arte por ejemplo aquí pueden ver que los distintos materiales tienen distinta transmisividad de los de los radios X que es lo que pasa cuando sacamos una radiografía de huesos por eso las sombras son diferentes en este caso digamos lo que uno puede hacer es un estudio de lo que pasa con esta pintura que es la virgen y el niño y lo que uno ve que por ejemplo la pieza esta donde ha sido pintada tiene un marco una especie de rejilla de madera todas esas cosas se pueden observar con radiografía bueno existe la radiografía industrial como método para la exploración de cualquier tipo de equipamiento para ver fisuras internas acá lo estoy aplicando al arte digamos lo estoy mostrando aplicaciones al arte que son de alguna manera bastante entretenidas lo que uno puede ver acá por ejemplo es que este tablado donde se pintó este retrato de un hombre en 1541 tuvo una una rajadura algo que fue rellenado está por saberse si o sea esto fue antes del pintado la pieza se partió la repararon y fue repintado a posteriori estas son las cosas que se que se buscan digamos cuando uno hace estudios de piezas de arte este es un Vermeer una mujer con un collar de perla ustedes pueden ver esta es la obra actual y si uno hace una radiografía ve esto entonces dice acá había algo pintado que aquí no está entonces fue algo que él pintó y que se desvaneció con el tiempo o fue algo que pintó y que se arrepintió acá hay un sillón por ejemplo que acá no se ve acá hay una mancha negra que está por verse lo que significa o sea había pintado algo y decidió directamente borrarlo o fue el tiempo que alteró la pintura porque puede ocurrir que la pintura se altere porque los óxidos que se utilizan como que se utilizan como esos óxidos evolucionan se modifican con el tiempo a lo largo de 300 400 años se transforman en otra cosa y dejan de tener la tonalidad que tenía antes esto es el pensador de Auguste Rodin la gente se preguntaba cómo es que teniendo esta disposición de que el pensador está tan inclinado hacia adelante la pieza no se caía esto es una pieza hecha por fundición y bueno lo que encontraron es que aquí en la parte de atrás el pensador tiene un bloque de plomo muy importante ese bloque de plomo perdón acá ese bloque de plomo evita que se caiga hacia adelante se pueden ver también algunos armazones internos que garantizan la integridad física mecánica de la pieza entonces esos estudios pueden ser importantes porque si uno quiere hacer algo con esta pieza para conservación o restauración tiene que saber cómo ha sido construida bueno este es otro efecto bueno eso son algunas de las aplicaciones entonces la primera aplicación que hizo el hombre de los rayos X fue justamente hacer radiografía de hecho el que lo inventó terminó probablemente con cáncer de manos porque era todo un jueguito mostrarle a los amigos cómo metiendo la mano se podían ver los huesos ¿está bien? pero la exposición periódica puede producir algunos efectos no deseados otra aplicación es la fluorescencia de rayos X la fluorescencia de rayos X como vimos es un efecto un fenómeno que ocurre y donde se puede directamente tener una base de cuáles son las energías en las cuales se está emitiendo estos fotones ¿está bien? y cada uno de estas de estas órbitas está íntimamente asociada no sólo con si se trata de la primera la segunda la tercera órbita sino con el hecho de qué núcleo tengo acá o sea que cada uno de estos fotones que se producen es una es una huella digital de cada uno de los elementos que puedo estar caracterizando entonces la radiación fluorescente también se puede utilizar en aplicaciones ingenieriles aquí lo voy a lo voy a mostrar con una aplicación por ejemplo en la la caracterización de una teja en el palacio de vegano del emperador de Beijing ustedes pueden ver que alguien tiene que pensar digamos bueno esto que son son tejas doradas entonces ¿cuánto oro hay acá? bueno fíjense no hay oro ¿está bien? entonces ¿cómo hacían estas tejas? si yo quiero sustituirlas ¿tengo que gastar dinero en oro para tener una sustitución que sea que sea merecedora de sustituir una teja en el palacio de verano del emperador o puedo utilizar otra cosa? bueno efectivamente puedo utilizar otra cosa es mucho más barata y de hecho va a digamos simular la teja original con mucha mayor precisión porque no necesito tener oro en esa teja ¿está bien? aquí hay otra aplicación esto es el David de Michelangelo si ustedes tienen o han tenido oportunidad de ver el David en Florencia lamento decirles que el que ven ahí en la plaza no es el verdadero David ha sido retirado y ha sido sustituido por una por una por una réplica ya que el David se le estaban aflojando los tobillos y era básicamente porque se le aflojaban porque se le afinaban mucho imagínense que toda esa estatua está sostenida solamente por unos tobillos muy finos porque estaba realmente muy bien hecho pero esos tobillos se estaban adelgazando producto de la lluvia ácida entonces lo que se vio digamos mapeando esto es un equipo de fluorescencia de rayos X portátil se vio que justamente la lluvia ácida transforma el mármol de calcita en sulfato de calcio y el sulfato de calcio es soluble cada vez que llovía llovía ácido sulfúrico que iba aflojando la superficie y la estatua se va deteriorando hasta que llega un momento que va a ser una bola informe de mármol que no va a ser para nada identificable con el David por lo tanto fue sustituida esto es otro uso el estudio de un IBEX de oro encontrado en la civilización Egea una pieza que parecía que estaba fuera de la tecnología que se manejaba en ese momento en la civilización Egea se hicieron estudios también para ver cómo había sido construido este debe ser la la primera aplicación traumatológica de los rayos X aunque parezca mentira este es la la aplicación traumatológica a la rodilla de Perseo o sea la aplicación es moderna por supuesto pero bromeo en el sentido de que se la aplicaron a Perseo que se supone que estuvo vivo hace muchos milenios y bueno se le aflojaba la rodilla a Perseo entonces lo que tenían que saber era qué es lo que pasaba en esa rodilla y había que caracterizar por qué esa rodilla en particular estaba siendo sometida a corrosión y debilitamiento bueno eso era causa de que había se había producido ahí en ese lugar alguna soldadura alguna reparación producto probablemente de que la estatua no fue fundida correctamente entonces se la corrigió pero en esa región desde el punto de vista de la corrosión quedó mucho más debilitada ¿está bien? bueno esto es el para ver cuál es el cambio esta este manto tenía que ser este tenía que ser azul porque azul era el color de la virgen lamentablemente se pintó con un colorante de la pintura que cambia con el tiempo y se transforma en verde ¿está bien? entonces eso también se tiene que caracterizar bueno esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque creo que esto es por ejemplo para validar autoría esto lo que se trataba era de validar la autoría de este cuadro para saber si había sido efectivamente pintado por Paul Cezanne este llegaron a la conclusión que sí yo sospecho que muchas veces se dice que sí porque automáticamente la pintura aumenta rápidamente de precio y lo que se hace justamente es analizar los pigmentos de la pintura y eso es muy importante porque los pigmentos utilizados por los pintores a lo largo de las épocas han cambiado distintos pintores distintos artistas utilizaban preferencialmente distintos pigmentos y algunos de ellos justamente han dejado de usarse absolutamente era muy muy usual digamos pintar blancos con óxidos de plomo cosa que ahora están absolutamente prohibidos entonces si uno encuentra que un cuadro que está tratando de ser validado como perteneciente a un autor de hace 400 años encuentra que tiene blancos hechos con óxido de titanio ustedes saben que el óxido de titanio cubre todas nuestras paredes ya no se usa óxido de plomo como como pigmento blanco si llegan a tener óxido de titanio puede ser o que el cuadro no fue absolutamente para nada pintado por Paul Cezanne o porque fue reparado por algún restaurador que no tuvo en cuenta el hecho de que debía usar óxido de plomo para los blancos ¿está bien? bueno fluorescencia entonces es otra manera de aplicaciones una de las aplicaciones más importantes son producto de que los materiales este en general una gran cantidad de materiales y particularmente los metales en principio son cristalinos no son amorfos entonces cuando hay una interacción con un material cristalino la señal que dan los rayos X es absolutamente distintiva y se corresponde ya no con la estructura electrónica o sea ya no con la estructura atómica sino con la estructura cristalina y por lo tanto eso nos permite a nosotros hacer caracterizaciones por rayos X que puedan decirnos cuál es el compuesto que estamos teniendo ya no los elementos que participan en el compuesto como es lo que permite hacer la fluorescencia de rayos X que le dan los elementos que están en los compuestos sino el compuesto mismo por ejemplo si tenemos carbonato de calcio me puede permitir diferenciar entre calcita y aragonita que son dos formas del carbonato de calcio si yo los observo por fluorescencia voy a tener que hay carbono que hay oxígeno que hay calcio pero eso no me va a decir la estructura cristalina los metales a pesar de que no parezcan ustedes saben digamos que son cristalinos gran parte de ellos y uno puede digamos caracterizar la cristalinidad apelando al hecho de que la estructura cristalina diferente va a dar espectros diferentes entonces mi espectro de rayos X cuando se produce el proceso de difracción va a ser característico de la estructura cristalina por hecho de hecho digamos la estructura cristalina el hecho de que sea cúbica puede diferenciarse de otra cúbica por el parámetro de red no solamente por la estructura digamos desde el punto de vista de la cristalinidad sino por parámetros de red y algunas otras características que tienen que ver con la estructura interna de los motivos atómicos pero eso bueno son detalles de la técnica en este año se cumplen 107 años del experimento efectuado por Max von Lauer que logró probar dos cosas y que por eso le valió el premio Nobel de física en ese momento fue la cristalinidad de la materia y el carácter electromagnético de los rayos X porque no se sabían lo que eran los rayos X los rayos X podían ser partículas como habían sido los electrones el tubo de rayos católicos se probó en algún momento que por emisión de electrones la emisión que se producía era de electrones que eran partículas después aparecían otros creando los rayos N los rayos P los rayos H bueno en ese caso Roecklen tuvo suerte los rayos X eran ondas electromagnéticas pero no se sabía qué eran o sea había una discusión de qué es lo que se trataba Max von Lauer no podía hacer el experimento porque el director no lo dejaba en ese momento y actualmente probablemente los alemanes son muy jerárquicos y el director de su laboratorio no le prestaba a los técnicos para hacer el experimento entonces él insistió insistió hasta que en un momento logró hacer un experimento y adelante de los rayos X colocó sulfato de cobre y obtuvo un espectro que está basado digamos en lo que se llama la ley de Braque ¿por qué se basa así? bueno ¿por qué se llama así? porque eso fueron William William Henry y William Lawrence Braque padre e hijo los que dieron esta ley de Braque ¿está bien? esta ley de Braque se puede resumir como una reflexión en realidad el fenómeno no es de reflexión sino de absorción y de reemisión de modo tal de que se produce aquí interferencia constructiva o destructiva y lo que aparece digamos es una serie de anillos en un material policristalino donde la distancia entre estos picos nosotros los caracterizamos como picos porque vemos un difractograma de esta manera en la vieja época esto era una película fotográfica que había que de alguna manera evaluar el grado de ennegrecimiento y obtener estos picos actualmente esto se hace con detectores de estado sólido y cada uno de estos picos corresponde a una familia de planos en particular si nosotros podemos dar la distancia en teta entre estos picos y dar algunas características que tienen que ver con la estructura atómica de estos cristales nosotros podemos caracterizar materiales desde el punto de vista cristalográfico no ya solamente los elementos de los cuales está constituido el cristal sino la estructura cristalina que estamos teniendo en ese material entonces lo que se obtienen son cosas como esta esto es por ejemplo titanio sometido a un proceso de deformación que ha sido sometido a rayos X en un sincrotron ustedes pueden ver que los anillos no son continuos ¿por qué? porque este material en principio no tiene una estructura policristalina random entonces lo que ustedes tienen es algo que en principio si es continuo ustedes tienen una difracción de Bragg de un material policristalino pero pueden tener algo como esto por ejemplo esto es difracción de hielo en un criostato ¿está bien? de este tipo de diagramas de acuerdo a las características de estos anillos uno puede sacar mucha información composición de fase densidades locaciones tamaño de cristales maclas tensiones internas tensiones residuales o sea uno puede utilizar los rayos X para muchas de estas cosas no necesita sincrotron para eso ¿está bien? hay laboratorios bien equipados en la Argentina y en Brasil para utilizar rayos X con aplicaciones tecnológicas ingenieriles muy importantes ¿qué es lo que obtiene? bueno uno obtiene este tipo de cosas por ejemplo esto es lantaño estroncio manganeso oxígeno esto fue hecho en el sincrotron de Brasilia de Brasil perdón en Campinas y ha sido analizado por un método que se llama Riesbel de simulación de picos y uno puede efectivamente reproducir bastante bien con esa simulación la presencia de estos picos que es bastante complejo este espectro pero entonces puede caracterizar un compuesto bastante complejo ¿está bien? estos fueron los fíjense la diferencia esto es dos dimensiones y estos son los experimentos en su momento de Max von Laun feos para los estándares actuales pero con eso obtuvo el premio ¿está bien? bueno ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? ah, acá está algunas otras aplicaciones que nosotros hacemos son mucho más pedestres pero son aplicaciones justamente a la ingeniería de materiales por ejemplo esto esto es un material es un asfalto que vino para ser caracterizado y querían saber qué es lo que había adentro ¿había algo aparte de asfalto? sí hay una carga de óxido de hierro nosotros lo que hicimos fue informar el porcentaje de óxido de hierro que tenía ese asfalto no sabemos si es lo que el comprador o el vendedor querían vender o comprar ¿está bien? nosotros mostramos que había un cierto porcentaje de óxido de hierro es un aditivo usual que tiene sus ventajas y sus desventajas y uno puede utilizar entonces de aragonita había muchos rastros de aragonita en la cal que se utilizaba que utilizaban digamos para la construcción de las ruinas esa carga importante de aragonita muestra que la cal venía de yacimientos de caracoles o sea lo que se hacía era quemar caracoles o sea los caracoles en general pueden ser calcíticos o aragoníticos pero muchos los caracoles y ostras y conchas varias que hay en el río Paraná muchos de ellos por suerte para nosotros tienen una constitución aragonítica y por lo tanto el rastro de aragonita en la cal mostraba que los yacimientos que se utilizaban de cal no era la cal de calcítica que está en el subsuelo en el subsuelo a lo largo del río Paraná sino que era cal que provenía de yacimientos malacológicos yacimientos de acumulación de caracoles ¿está bien? eso se obtiene digamos si uno logra ver digamos la diferencia entre aragonita y calcita que son aquí los picos rojos y verdes fíjense que aparece acá un pico típico de la aragonita entonces en larga masa había no solo si quiero radiación hay que